Es tanto el tiempo perdido De no tenerte en mis brazos Tanto tiempo ha transcurrido Sin tenerte conmigo Me está haciendo pedazos Me has dejado un gran vacío Desde que tú te alejaste Ya no duermo, ya no río Me falta ese cariño Al que me acostumbraste Estoy muriendo de amor Ante ti yo me arrodillo Con el alma te suplico Me devuelvas la ilusión Estoy muriendo de amor Ya mi orgullo no he perdido Ante ti vengo y me humillo Me hace falta tu calor Pues tu amor Ha sido lo más grande Y muero a cada instante Si no lo tengo yo Estoy muriendo de amor Por eso vine a buscarte Porque no pude aguantarme Tanto tiempo sin tu amor Por eso vine a rogarte A implorarte y suplicarte Una reconciliación Música 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 Gracias por ver el video